Visión Internacional presenta Una producción de Ailana Diamond Una película de Big Armstrong Darf Lundgren y George Seagal en Ejército de Uno Música 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 Despierta Eddie Déjame dormir Tenemos a un policía en la espalda Un policía en la espalda Siempre hay un policía en la espalda Así es aquí Déjame dormir Es un motorizado y nos está deteniendo Bien Alista las cuentas de los fletes Deja que la lengua de plata de Eddie hable Ten cuidado con eso ¿Sí? Buenos días, oficial Sé lo que va a decir A alta velocidad Se lo he dicho mil veces Que tenga cuidado con las malditas rectas Pero se le olvida siempre Por favor, deme una oportunidad Él es un buen chico Lo cuidaré, oficial No, no fue por la velocidad Se les estalló una llanta La de la izquierda Vaya y mire ¿De verdad? Oh, qué cosa Oye Oh, mire esto Oh, claro Ah, oficial Nos salvó usted De un mal momento Vamos contra el remoto Es para protección ¿Protección de qué? Vamos, respóndame ¿Qué carga ahí? Dije que está cargando Ábralo Ahora, ábralo Diablos Bien, cálmese Voy a abrirlo ¡Eddie! Jesús ¡Eddie! ¡Eddie! Lo siento Lo siento Lo siento Nueve meses después Wilman Anthony Santí El estado de California Lo encuentra culpable Del asesinato Del oficial De patrulla De autopistas Teniente Jacobs Y lo sentencia A no menos de 20 Ni más de 35 años En la penitenciaría Del estado Permanecerá En el hospital De la cárcel Hasta que se recupere Luego será trasladado A la cárcel De hombres De San Gorgonio Para empezar Su sentencia ¿Tiene algo que decir? Si tengo No será aquí Desgraciado ¡Vamos! ¡Ve por el radio! ¡Vamos! ¡Ve por el radio! ¡Vamos! 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 No, no, no. A ti también te gustaría morderme el trasero, ¿cierto? Es toda tuya, amigo. Te la cedo. Tengo que irme. 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 Es agradable estar contigo. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo algo agradable? Quédate, Rita. Espera, por favor. Solo espera. No puedo. No puedo. No puedo, Michael. Rita, espera. ¡Mira! ¡Oye, preciosa! ¿Allí vas contigo? ¡Diablo! ¡Oh, qué lindo estar. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Eh, oh, rayos! ¡No disparen! ¡Tiene la chica! ¡No disparen! ¡No dispares, te era una rehén! ¡No dispares, te hagas! ¿Correcto? ¡Estamos en eso! Sí, los chicos de la policía de Los Ángeles están aquí ahora. Comisario, este es el detective que hizo el arresto del homicida. Franz Severance, Yard Lodicil. Si conocieras a Santi, habrías deseado que llegáramos antes. Mi compañero y yo estamos un poco involucrados, comisario. El oficial que Santi mató el pasado junio era un buen amigo. Entiendo, teniente. Lo siento mucho. El informe dice que Santi tomó un rehén. Una mujer. Tengo una identidad preliminar del DMW. Se llama Rita Marek. 28 años, dirección... Víctor Bill. Aparentemente estaba cerca... Me darán recompensa, ¿cierto? Sí, es cierto. Discúlpeme, comisario. Acabamos de encontrar el bolso de la chica encima en uno de los tanques. Pensé que le interesaría. Trabajaba conmigo en Víctor Bill. Somos agentes del comisario. Oye, cálmate, ¿quieres? Conoce muy bien el desierto. ¿A dónde diablos podría ir? Todo lo que le puedo decir, teniente, es que hay seis mil millas cuadradas de arena y piedra allá afuera. Y Dios sabe cuántas carreteras sucias y caminos de coyote. Lo único seguro es que si sale de ahí, puede salir a cualquier parte. Adelante, salta. Has estado pensándolo durante los últimos 20 minutos. Aún si se escapa, no tiene a dónde ir. Hay 120 millas desde aquí hasta Los Ángeles. ¿Usted lo conoce, teniente? ¿Cree que lo intentará? Lo conozco bien para saber que no sé qué diablos intentará. La prensa lo mantendrá afuera. Nadie sabrá que ella es agente. Mejor que nadie lo sepa. Si Santi lo descubre, la matará. Si ese desgraciado sale por aquí, es nuestro. Si sale por allá, es suyo. Ah, a mí no me importa a quién diablos haga el arresto. Ciudad, condado, lo que sea. Todo lo que sé es que ese hombre Santi ya mató a un oficial de policía y ahora tiene la mira a otro. Entiendo que está involucrado personalmente con la joven, con la gente Marek. Así es. No sé si esto ayude, pero ahora todos estamos involucrados. Es un asunto personal. ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Quieres uno? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa cómo me llamo? Perdón, solo preguntaba. Olvídalo. ¿Qué hiciste? ¿Qué delito? ¿Algo grave? Le di la espalda a Jesús. ¿Acaso eres de la revista People? Tienes un piso. ¡Acaso estaría aquí! Siga bombeando, viejo. ¿Qué más te puedo conseguir, desgraciado? ¿Te frito unos huevos? ¿Te escrituro mi rancho? No hay teléfono, nena. Y ni pienses en correr. Compórtate con clase, Henry. Ah, juego de primeros auxilios. ¿Vas a alguna parte donde los necesitarás? Veo que saliste exactamente como lo esperábamos. Solo intento seguir tus pasos, viejo. Mmm. ¿Qué pasa? Si te dejo a esta mujer, la llevarás derecho a la policía, ¿verdad? Si me dejas agarrar esa 30-30, te haré otro agujero en el trasero. Te podría destruir la camioneta. Pero la arreglarías, ¿verdad? Eres bueno para eso. Puedes arreglar casi cualquier cosa, viejo. Pensé que podía, pero hay cosas que no tienen arreglo. Pero lo intentaste. Tenía tiempo. Ahora tengo tiempo. Sí, pero yo no. Por respeto a tu madre, descansa en paz. ¿Respeto a mi madre? Buena cosa viniendo de ti. ¿Quién era él? Un pájaro de cárcel. Mi papá. Un pájaro de cárcel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde diablos estamos? ¿Qué pasa? ¡Por Dios! ¡Mi camioneta! No te preocupes, la encontrarán. Para entonces estaremos a millas de aquí. Vamos, andando. ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de empezar el día! Sabía que debería haberme puesto zapatos planos. ¿Por qué no me escucho? ¡Qué maravilla! Hola, Mara. Santi. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Ey! ¡Miren a este cachorro! La funda rosada está en la guantera. La camioneta salió de un lote de almacenamiento. Debe servir para uno o dos días. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Quién crees que robó el auto? Así que tú te robaste esto, ¿eh, G? Así es, idiota. ¡Ay, cuervos! ¡Que no se mueva! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy casuave! Esto es muy listo, Iggy. Es un buen comienzo. Autos. Me gusta mucho. Lo hice por ti, hombre. ¡Quiero ser como tú! ¿Como yo? Ajá. Genial. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es...? ¿Qué día te pregunté? ¡Viernes! Pues moriré el domingo. ¿Es eso ser listo? ¿Es eso ser listo? ¡No! ¡No te oigo! ¡No! ¡No te oigo! ¡No! Oye. Tu padre murió solamente porque yo fui muy tonto y muy lento para ayudarlo. No seré muy lento para ayudarte a ti. Ajá. Me... Me... Es... Me... Me... No seré muy lento para ayudarte a ti. Vas detrás de ella, ¿cierto? Santi, no seas loco. Eddie está muerto. Déjalos conservar su propio maldito dinero. Santi, no lo necesitamos. Por favor. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué talla eres tú? Parece que esos son una talla más pequeños. ¿Quién era esa mujer? Es la esposa de Eddie, ¿no? ¿Y quién es Eddie? ¿También vamos a verlo? La esposa de Eddie Turner, ¿y no sabes dónde está? ¿Y para qué te puse allá afuera? Recibe las llamadas a través de una maldita barbería. Hace dos semanas estaba viviendo en una camioneta. Conseguimos la camioneta robada, señor, en el fondo de un cañón. Bueno, me alegra que alguien pueda hacer algo. ¿Quiere venir? Tengo autos esperando afuera. Voy en camino. Vamos, Frank. ¿Sabes para dónde va Santi? Él no es tan loco ni es tan estúpido. No lo es, ¿eh? Envía un auto allá afuera y diles que estén atentos. Paco, ven acá. Consigue un par de autos. Estaré esperando. La hoja de visitantes de la prisión de Santi. Un bastardo famoso, ¿no? Soy la detective Chesley. Tengo el informe de la rehén. Rita Marek, 28. Le dicen encantadora a Rita, pero no es ninguna suavidad. Es un caso difícil. Clase de ley y orden. Seis años con el departamento del comisario, llamado de atención por excederse. La Marek no es ninguna crema teniente. Su padre era agente. Fue muerto en servicio. El más condecorado en la historia del condado Mojave. Comisario. Teniente. Tiene dos hermanos. Uno de ellos es un patrullero en Alaska. El otro es marinero de servicio en las Filipinas. Parece que tiene un par de ovarios de bronce. Quizá ella solo pueda manejar a ese Santi. Le ahorraría a los contribuyentes muchas molestias. Una cosa más. Ese policía motorizado que Santi mató... Sí, Jacobs. Correcto. Denle a la prensa algo sobre él. La sufrida viuda, los niños sin papá, la familia. Usted sabe. No quiero que nadie alabe a ese saco de porquería de Santi. Quiero que vean el precio que le hizo pagar a la gente. Quiero que vean el precio que le hizo pagar a la gente. Diablos. Permanezcan en su vehículo. Esta es una inspección de rutina. Repito, quédense en el auto. Será revisado... Salga el auto. No me hagas usarla. Vamos. Esta es una inspección de rutina. Vamos. No dispare o la mataré. Saquen las malditas alba de allá. Vamos, sáquenlas. Vamos. Abajo. Quédense abajo. Abajo. Vamos. Abajo. No se muevan. Entra ahí. Amigo. Súbete. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Casi mato a esos bastardos. ¿Dónde diablos aprendiste esa porquería? La aprendí para protegerme. ¿Vamos? Muévete, mujer ruda. Por allá. Muévete. Mueve el trasero. Ya. Vamos. Gracias. Nos vemos después. Gracias. La próxima vez que vengan les haré un gran descuento. El 10%. ¿Cómo está? Viernes, amigo. Es fin de semana. Muy bien, amigo. ¿Cuánto tiempo se van a tomar? Todo. A la noche. Esto debe ser amor. Muy bien. Serán 60 dólares. Y debo aprovechar la oportunidad para hablar por este... ¿Quieren registrarse? ¿Cómo se llaman? Quiero dirigirme... Smith, como todos. Buscaré cambio. La joven que tiene sentido cautiva. No haga nada temerario. Quédese tranquila. La fuerza policial de tres condados la está buscando. Deja abierta la puerta. ¿Por qué? Quiero ducharme. Te miraré desde dentro de la ducha... ...si es que me das más trabajos. ¿Cuánto más nos quedaremos aquí? ¿Por qué quieres saber? Para lavar mis panties. Si hay suficiente tiempo para que se sequen. ¿Qué haces para ganarte la vida? ¿Qué? Tu trabajo. Cuando no estás practicando el Kung Fu. Soy colorista. ¿Qué diablos es? Tiño el cabello en un salón. Adiós. Nadie los ha visto. Nadie los conoce. Nadie quiere colaborar. ¡Maldición! ¿Qué haces aquí? Quiero ayudar. El comisario Cepeda consiguió que me dieran permiso. Gracias. Tenemos la ayuda que necesitamos. Está bien, Rudy. ¿Habla inglés, agente? Lo suficiente. Entonces empieza a usarlo. Vamos, hijo. Tengo trabajo. ¿Ves esos comefríjoles? Empieza a involucrarlos en la lucha. Y el resto, sáquense los dedos de los traseros. Registren el vecindario. Quiero todos los autos perdidos, motos, carritos de compra y patinetas. ¡Y ahora, muevanse a trabajar! ¡Ru returning a la lucha! ¡Maldición! ¡Kate! ¡En la lucha! ¡No, muevanse a trabajar! ¡No, muevanse a trabajar para poder! ¡Gracias! Lo que pasa con la lucha. ¡Maldición, muevanse a trabajar! ¡No, muevanse a trabajar! ¡No, muevanse! ¡No, muevanse a trabajar! Necesito una hora de sueño. Luego nos iremos. Déjalo encendido. Eres tu héroe, ¿cierto? El forajido que se escapa con todas las armas resplandeciendo. ¿Por qué quieres morir? ¿Crees que es romántico? ¿Crees que alguna chica va a llorar por ti? ¿Crees que es romántico? ¿Cómo te dispararon? ¿O solo me vas a mandar a callar? Un guardia trató de matarme en prisión. Fue ayer. ¿Trataron de matarte? ¿Por qué? Alguien le pagó. ¿Quién? Un sujeto que me va a ver la cara en dos horas. ¡Solvete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Oye, espera un minuto! ¡Espera! ¿A dónde vas? Dijiste que me dejarías ir. Ah, sí. ¿A dónde? ¿Aquí afuera en la zona ganadera? Es zona de caballos, te gustará. Muchos ranchos increíbles de gente millonaria. Ah, es ahí donde vive. El sujeto que trató de hacerte matar. Es allá donde vamos ahora, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Quieres salirte de este paseo? Estás afuera. ¿Dónde diablos estamos? Tu parada. ¿Aquí? ¡Adiós! Me tomará media hora regresar a la carretera. Oye, ¿qué daño puedo hacerte ahora? A la gente que conociste en esta pequeña aventura, olvídala a toda. ¡Santi! 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 ¡Esto es genial! ¡Ey, ayúdame! Oficial de policía. Necesito información rápido. ¿Hay ranchos por aquí? ¿Qué? Ranchos, donde la gente monta caballo. Yo tengo algo para montar, señorita. ¿Cuál es tu maldito problema, amigo? ¡Ay! Oye, ¿sabes de algún rancho de caballos por aquí? Hay uno carretera arriba. Necesito tu moto. Soy policía y esta es una emergencia policial. ¿Ves esto? Es el asiento femenino. ¿Sabes por qué le dicen así? No sé por qué. Oye, oye, ¿a dónde vas? No sé por qué. ¿Qué es esto? ¡Santi! ¡Estás loco! ¿Qué es lo que te pasa? Hay policías afuera. ¿Dónde está él? Trabajando. ¿Qué crees que hace? Llama a Jimmy Susanne. ¿Qué soy tú, maldita secretaria? No sé su número. No hablo con ese maldito chic. Llámalo, Esther. Marca el número Déjame ayudarte, nene No juegues, Esther Pensaste que te podía olvidar Siempre fuiste tú, nene Quíreme, quíreme mucho Llama a Jimmy Shushine Escúcheme, maldito desgraciado Cállese Son casi las once Vaya a la bodega a la una Solo Quiero mi parte y también la de Eddie Lo quiero todo ahora A todos caen, ¿entiende? Todos ¡No! ¡No! ¡Abre la puerta, Santi! ¡Abre la puerta! ¡Ayuda! ¿Qué crees que eres? ¡Maldición! Severance ¡Dios mío! ¡Abre la puerta, Marca! ¿Qué demonios? Esta es la casa de Severance ¡Ella es la esposa de él! No te lo creo Toma Preséntate tú ¡Espera! ¡Vamos! ¡Abre la maldita puerta! ¿Qué clase de moto era? Una Yamaha blanca Esa chica no era normal Practica karate, kung fu o algo Esa es la que andamos buscando ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ahí viene volando! Su esposa Esposa tonto Comuníqueme Comuníqueme con él Ajá, sí, sí, claro Entiendo Ajá, perfecto Fran Me hizo llamar al chino Va a ir allá esta noche Esto no es nada, comisario Pero Recuerde que fue Severance Quien arrestó a Santi Por el asesinato del policía Ahí está lo extraño Hace 11 años Fue el primer arresto de Santi Por robo de autos Cuando tenía 17 ¿Severance también lo hizo? Así es Bueno, no creo que eso lleve a nada ¿No? Nene Vino a nuestra habitación Y me tocó Gracias, sargento Responderé a eso enseguida Señor, acaba de recibir algo por teléfono Acerca de Rita, ¿no? Tú tienes lo mismo que todos Santi está en el este 14 Ahora ve a tu punto de bloqueo Ajá, hay algo más Lo supe por su cara Severance Maldición, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres que liquiden a tu chica? Eso es lo que quieres Es suficiente Severance Entendemos la idea Controle a este vaquero, comisario Antes de que maten a otro policía Nos vámonos Jesucristo, querido Frank Hay un permiso de pago retrasado en esos malditos tabacos ¿Qué fumas? Me mantienen en calma Fuma uno No, mis nervios están bien Yo no me arrepentí antes de cerrar esta basura Deberías haber llevado a Santi al hospital Minuto uno, bim bam La basura acabó He dicho un maldito millón de veces Si vas a romper la ley Hazlo con policías Y solo con policías Estuvimos locos Al involucrar a ese tonto de Chishine En que condujera a Santi Ese desgraciado está cantando todo ahora mismo a esa mujer agente No estás equivocado, Rudy Es en contra de su código Un sujeto como Santi no tiene nada más que su código ¿Te gusta? Claro Siempre me gustó Pero lo mataré No estás equivocan No estás equivocan ¿Es que estuviera impactada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue Severance el que mandó a matarte en prisión, ¿no es cierto? Es lo que me querías decir. ¿Por qué? Está involucrado en esto. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Todo está relacionado. Severance va a venir aquí. ¿No es cierto, Santi? ¿Tu boca tiene botón de apagado? ¿No es cierto? Adivino. Jimmy Shushai. Sin ningún error con ese desgraciado. Bien. Autos. Autos exóticos. ¿Era eso lo que transportabas cuando mataron al policía? Solo que no lo mataste tú. No mataste a nadie. ¿Quieres saber lo que pasó? Mira lo que va a pasar ahora. ¡Santi! Podrías correr. Solo vete. ¡Santi! ¿Puedo ayudar? Ya llegaste. Bien. Sí, estoy aquí, Santi. Solo. Como querías. Tengo tu dinero. Pero no quiero problemas. ¿Dónde estás? Muy cerca. Verás mi auto afuera, al frente. Sube a la oficina. Tu auto, ¿será acaso el Rolls? O el otro. Oiga, jefe, el tonto está en su Rolls. ¡Qué día! ¡Maldito! Sal, Jimmy. Y ven solo. Tú. Y el dinero. ¿Aprendiste de mí? Bien. Enseguida voy. Quédate ahí. Es un desgraciado. ¡No le dispares el auto del jefe! ¡Salgan! ¡Acábenlo! He esperado mucho esto. No. No debes subestimarlo. Es peligroso. Es conductor. No asesino. Yo soy diferente. Maldita sea. ¡Bastardo! ¡Se acabó, Santi! ¡No más chico bueno! ¡Bastardo! 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 ¡Sal, Santi! ¡Es mejor que hablemos! ¡Sé razonable, Santi! ¿Dónde estás? ¡No juegues a las escondidas conmigo! ¡Cada uno es de medio millón de dólares! ¡Maldito! Dame el dinero, Jimmy. Es más fácil. ¡Ya basta! ¡Cada uno vale más que a tu vida! ¡No saldrás vivo de aquí, Santi! ¡No saldrás! 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 ¡Ah! Solo un conductor, ¿ah? ¡Eres diferente! ¡Eres basura! ¡Sorpresa! Creo que es hora de que llames a tu aseguradora. No, hombre. La caja fuerte tiene una cerradura de tiempo. No puedo abrirla. ¿De veras, Jimmy? ¡No seas loco, Santi! ¡Vamos! ¡Traté de ayudarte! ¡Después de Eddie Severance quería matarte en el hospital! ¡Yo fui quien te llamé a un abogado! Se te acabó el tiempo. ¿Puedes abrir la caja con tus pelotas o sin ellas? La primera opción. Parece que nos perdimos una gran fiesta. ¡No te preocupes, Rudy! La gorda aún no ha cantado. ¡Severance! ¿Por qué fuiste a la casa de Severance a llamarme, ah? ¿Por qué no elegiste otro teléfono? Quería ahorrarme una moneda. No eres listo, Santi. Y aprendiste de mí. Esa tonta esposa. Sabías que llamaría a Severance. Y sabías que vendría. Sabes, la policía vendrá pronto. Relájate. Nosotros somos la policía. Esto es más que tu parte, Santi. Llama a los intereses. Déjame ayudarte a atrapar a Severance. Escúchame, Santi. Estoy tan muerto como tú. Severance también me quiere. No lo vayas a atrapar tú solo. Confía en mí. Aprende de mí. He aprendido de ti, Jimmy. Iré a conseguir algo más pesado. ¿Qué te parece? Mira esto. Me encargaré del B por la artillería. ¿Dónde está Rita? Ella está bien. ¡Retrocede, maldito tonto! Lo seguí. Pensé que necesitaba ayuda. ¿Quieres ayudar? Lárgate de aquí a la gran. ¡Severance! ¡Santi está en la oficina! ¡Dispara a través de la maldita ventana! Rudy, dale un arma a Jimmy. ¿Conoce a ese sujeto? Ese es un maldito AK-47. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Santi está en la oficina! Te descuidaste, vaquero. ¿Y tú qué miras? ¡Santi está en la oficina! ¡Santi está en la oficina! Me vea. ¡Adiós! ¡Tiene armas automáticas! ¡Asesinó a otro oficial! ¡Tomen posición al otro lado del Ote y disparen a matar! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Quién es usted? Soy policía, no lo escuchen. Es mentira lo que dijo. Disparó Michael. Michael, ¿quién diablos es? Se veas, le acaba de disparar hace 10 segundos. No, Santi. Mire, no sé quién es, pero tiene una placa de teniente de Los Ángeles. ¿Qué quieres, mi maldito nombre? Va a estar bien. No, no lo estaré. ¿Qué desea abajo? Soy policía. ¡Cállese! ¡Oiga! ¡Sal de aquí! ¿Estás loca? Hay una oportunidad. Entrégate. ¿A quién? ¿Severance? Severance le disparó a Michael. Alguien me escuchará, los obligaré. Seré tu testigo. Dije que te fueras de aquí. Policía, estás arrestado. ¿Qué diablos haces? Me oirán. Soy policía. Soy uno de ellos. Deténgan el fuego, está en mi custodia. Vamos, muévete. Levántate. Vamos, levántate. ¡Es un truco! La ramera está con él. ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Estás muerto! Esto se convirtió en una porquería. ¿Cuándo dejarás de quejarte? ¿Qué? ¡Esto se convirtió en una porquería. ¡Esto se convirtió en una porquería! 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 ¿Por qué a Michael, a esos desgraciados uniformados? Si fuera un hombre, me habría prestado atención. Si fuera mi padre, si fuera mis hermanos, si fuera cualquier maldito hombre con un maldito pene. ¿Por qué resultaste tan condenadamente inocente? Soy oficial de Los Ángeles, todo está bajo control. Severance, ¿qué diablos pasa? Se supone que eres nuestra protección. ¡Soy oficial, todo está controlado! Desgraciado. Hacemos todo lo que podemos, Teniente. Sí, claro. No podemos bloquear el tráfico, ¿me oyes? Claro que la oigo. Tiene que darnos tiempo. Escúcheme, idiota, cambio. Son muchas carreteras, no son suficientes los autos, Teniente. No me importa cuántas carreteras haya, las quiero bloqueadas todas. No tenemos los recursos suficientes, Teniente. No me importa nada. Santino lleva la delantera y es un auto que alcanza las 170 millas por hora. Está claro, cambio. ¡Comisario! ¡Comisario! Santino mató a Agnos. Lo asfixió a sangre fría. ¡Jesucristo! Ve y revisa adentro. Solo hay un lugar al que iría. El desierto, Árbol Josué. Ajá, el Árbol Josué. Si entra al campo, podría salir por cualquier parte. México, Nevada. Bloquea las carreteras al desierto, irá por allá. Sabes mucho de Santino. Solía hablarme. ¿Te acostaste con él, Ramera? ¿No? ¡Franc! ¡Franc! La chica. También atrapa a la chica. El radio. Oye, necesito un helicóptero. Mejor toda la maldita fuerza aérea. ¿Y cómo se entra a esto? Quítate el sombrero. ¡Ah, muérete, imbécil! ¿Santi se acostó con tu esposa? Muchas veces, Rudy. Muchas veces. ¿Hay algo malo en eso? Lou Pipsky dijo, un amigo es alguien que no se acuesta con tu esposa. Eso deja fuera a Santí ahí mismo. Nunca dije que Santí fuera un amigo. Dije que era como un hijo para mí. Lo empeora, ¿cierto? ¡Oh, sí! ¡Mucho peor! ¡Mucho peor! Supongo que imprimirán tu foto para la oficina postal. Debiste salir cuando podías. Aún no lo entiendes, ¿cierto? ¿Entender qué? Nada. ¿Seguirás conduciendo o tienes algún plan? Sí, nos vamos a escapar. ¿Y podrías decirme cómo? Es un gran desierto y no tiene nada para controlarlo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es gracioso. Lucen casi como personas, ¿cierto? ¿Te refieres a los árboles Josué? Sí. Los colonos mormones pensaban que se parecían al profeta Josué. Por eso el nombre. Para que todos sepan que esta ya no es una situación de rehenes. Así que los procedimientos de rehenes ya no se aplican. Una orden de captura se emitió hace 40 minutos para el arresto de la gente en Marek. Ella no será considerada como una víctima, sino como una cómplice. Tiene el mismo entrenamiento de todos ustedes puede ser tan peligrosa, sino más peligrosa que el mismo Santí. Comisario Cepeda. Tengo un informe que dar. Solo hace 12 horas le disparó un balazo en la cabeza al comisario del condado Mojave llamado Michael Agnos. Algunos lo conocieron. Tal vez se esconden los árboles, Josué. Ese es su hogar. Tengan cuidado. Muy bien. Vamos, vámonos. Gracias. Para ser policía no luces mal. Gracias. ¿Por qué? Por estar aquí. Gracias. No eres una buena persona, Santí. Dormiste con la esposa de Severance, lastimaste a otros y me lastimaste. No dije que quería ser papá. Yo tampoco soy buena. No empieces esto, Rita. No empieces. Tranquilo. Estaremos atentos. Lo estaremos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo escuchas? No es nada, no es nada. 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 Sube al auto. ¿Seguro quieres seguir? Ajá. No es nada. 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 ¿Cómo metiste a este chico en esto? Ya te lo dije, Santi es como mi hijo Lo arresté cuando tenía solo 16 años Pobre bastardo, tenerte a ti como padre Púdrete, compañero Bien, ya han buscado lo suficiente ¿Han visto algo? No, señor Cristo bendito No disparen Tranquilos ¿A dónde van? ¿A dónde van? Quédense aquí Quédense aquí Por favor, quédense Mantenga sus posiciones Quédense, por favor Quédense aquí ¿Qué? Quédense aquí Quédense aquí Quédense aquí ¡Gracias! Cuando lleguemos allá vas tú primero. ¡Muérete! 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 Céverance 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 Háblase Peda Estamos en la montaña detrás tuyo a tres o cuatro minutos. Enciéndeme esto ¿Estás condenadamente loco? ¿Quieres que me ponga nervioso? ¡Diablos! ¿Hasta aquí llegamos? ¡Vamos, Rita! ¡Vamos! Quédate ahí y vivirás Severance, habla Cepeda, estamos detrás tuyo Severance, this is Cepeda We're behind you, are you still on the road? Severance, what is your position? Severance, ¿no? Severance, ¿no? Trae en la vida Severance, ¿no? Ah, no Severance, ¿no? ¡¿Para que se quedó? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Aún estás en la carretera? Cepeda, aquí. ¡Santi! ¡Santi! ¡Entrégate, Santi! ¡Nadie te va a lastimar! ¡Jobben! ¡Arrójala! ¿O no? ¿Qué es esto, querida? ¿Un arresto? ¡Te dije que la arrojaras! ¡Rudy! ¡Esta gente quiere arrestarnos! No parece un agente. Es gracioso. Parece cómplice de un asesino de policías. ¡Ven aquí! ¡Ríndate, Santi! ¡No lo hagas! ¡De todas formas, te matará! ¡Déjala ir! ¡Estoy aquí, Severance! ¡Let it go! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Que sea rápido! ¡Ven aquí! ¡Hola, bebé! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Siempre te dije que te agarraras del final, Santi! ¡No me vas a fallar, ¿cierto, chico? ¡Hasta luego! ¡Detamente, chico! ¿No? ¡No tenemos ninguno de estos chicos, KIT! ¡Mira esto! ¡Fuck you! ¡This es para Eti! ¡Gracias, KIT! ¡Arrojala! ¡Arojala! ¡Santi killed Rudison! ¡You're under arrest! ¡What?! I just saw a video of you shooting Deputy Agno, Severance. You're going up the river. Fuck you. Guess you didn't see the surveillance cameras, did you? Too bad. You have the right to remain silent. You give up the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in court of law. You have the right to speak to an attorney. You have the right to speak to an attorney. Have you heard from Mare and the kid? Yeah, they went back to New Orleans. I heard they came into somebody. Really? Well, I guess I'd better get going. Uh, old, uh, Woody here is going to crush on you. Oh, is that right? Yeah. Well, he would be mad as hell if he finds out you left and he couldn't see you. You can count on me coming back around. There's a couple of felons I'm supposed to keep my eye on. Yeah? Yeah. Okay. Well... Next time you need 4x4. You know who to call. Go. Hmm? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?